¡Alegría! Mi vida es mía Será lo que será de nadie más Sigo viviendo la vida de prisa, crezco por dentro, me riega tu risa Canto en la calle, contigo yo quiero soñar Sigo agotando toda mi energía, gasto en la noche y no gano de día Canto en la calle, contigo yo quiero volar Y digo, ay, 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 no tengo nada en lo que hay No tengo nada en lo que hay Cuando buscas en la noche alguna estrella Pero todo gira y la oscuridad goteja Cuando estás marcada a fuego, cada paso Pero tú que cantas libre, huye a otros labios Y ah, será lo que será, mi vida es mía Ah, será lo que será de nadie más Sigo viviendo la vida de prisa, crezco por dentro, me riega tu risa Canto en la calle, contigo yo quiero soñar Sigo agotando toda mi energía, gasto en la noche y no gano de día Canto en la calle, contigo yo quiero volar Y digo, ay, 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 no tengo nada en lo que hay Sigo viviendo la vida de prisa, crezco por dentro, me riega tu risa Canto en la calle, contigo yo quiero soñar Sigo agotando toda mi energía, gasto en la noche y no gano de día Canto en la calle, contigo yo quiero volar Y digo, ay, 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 No tengo nada en lo que hay